Buenos días, doctor. Mi nombre es Margarita. Tengo 42 años. Soy ama de casa y madre de tres hijos adolescentes. El médico familiar de mi clínica me remite con usted porque desde hace una semana me siento muy cansada. He bajado como 5 o 7 kilos, pero la verdad es que sí tengo hambre y como igual que antes. Lo que sí es que desde hace como tres días me duele la cabeza y el dolor en aumento cada vez me duele más y más fuerte. Esto no me deja hacer ni qué hacer. Tengo un dolor de estómago que no se me quita ni tomando té. De hecho, me tomo varios té porque me da mucha sed y yo creo que por lo mismo me levanto de tres a cinco veces al baño. Por la noche. Bueno, para colmo, mi hijo acaba de tener un accidente automovilístico, pero bueno, ya qué más le digo. El otro doctor me dijo que le entregué esta noche. Gracias. 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 Gracias.